hola soy esther de los colores del scrap en el vídeo de hoy vamos a acabar de terminar de hacer el álbum de boda vamos a hacer las dos últimas páginas que nos quedan estas ya están terminadas faltando la decoración entonces vamos a hacer esto de aquí mirar para esto de aquí voy a hacer voy a utilizar varios desplegables vale los tengo ya por aquí preparaditos voy a utilizar de base esta hoja vale luego tengo que poner aquí un trocito de ésta ya sabéis que luego voy a recortar y creo que la tengo por aquí ya recortada y ahora la voy a pegar vale y vale una vez esto aquí voy a poner dos desplegados desplegables que van a ir uno va a ir este creo que este también va a ir con imán este también van con imán porque no puedo ponerla por él y por las fotos como van entonces bueno pondremos un poquito de imanes que no pasa absolutamente nada vale pues va a ir un desplegable así vale para este lado este le vamos a decorar con esta hoja de aquí y luego vamos a poner un desplegable voy a decir medidas vale más pequeñito todos van enganchados en la cartulina de abajo en el papel decorado de abajo y este le vamos a poner hemos recortado la hoja que viene los novios de la parte central que mirar qué bonita queda vale entonces había pensado en poner una cinta que bueno puede ser que así que la ponga porque sí 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 que voy a poner cinta y en vez de imán y así complementamos un poquito con él con el otro voy a poner una cinta que pegaré voy a continuar con la cintita blanca a ver voy a cogerla voy a cortar un buen trozo porque necesito que me abarque bien esta la voy a pegar por la parte de abajo y ésta me va a atar aquí así puede queda muy bonita no pensaba que es verdad que al final puse puse esta imagen y sí que se puede poner entonces esto me sujetará esto queda aquí atadito no vamos a poner ninguna foto entonces así va a quedar muy muy chulo bueno pues independientemente de esto voy a empezar a decir medidas esto lo pondremos luego quitamos papeles decorados y os digo a la medida de los desplegables bueno este es el papel base ya sabéis que es un poquito más pequeño que la hoja y luego necesitaremos dos trozos de cartulina uno más grande y uno más pequeño el más grande va a tener una medida de 8 pulgadas un cuarto de ancho por 10 pulgadas y medio 20 con 9 por 26 con 7 por este lado por el lado no al revés al revés al revés 8 8 y un cuarto de alto que son 20 con 9 y 10 pulgadas y media 26 con 7 de ancho por el ancho vamos a marcar a media pulgada vale y esto este desplegable lo vamos a poner aquí en este lado en ahí lo centraremos bien para que nos sobre tanto un poquito de arriba con un poquito de abajo y luego el siguiente trozo de cartulina que va a tener una medida de 7 pulgadas y media que son 19 centímetros por 10 pulgadas y media que son de ancho que son 26 con 7 y este que vamos a poner aquí al otro lado lo centraremos también para que quede de la igual manera de arriba que de abajo y este va a ser mi hoja así que nada voy a empezar a pegar empezar a pegar todas las todos los papeles decorados y luego ya pondremos la cinta es lo último porque como va a ir por aquí debajo vale pegadita no hay ningún problema retiro el álbum y trabajamos sobre la hoja para no manchar este trocito luego lo pegamos lo dejamos en un sitio para no perderlo y vamos allá y Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer ahora la hoja esta por detrás. Para la parte esta por detrás, esta será sencillita. ¿Vale? Vamos a ver. Porque no sé cuál de ellas... Vale, va a ser esta. Mirad. Esta de aquí... No quería poner desplegables, pero tampoco quería poner bolsillo. Entonces había pensado que simplemente poner esa hoja ahí para poder poner aquí una foto, luego decorarla con algunas esquineras. Y eso es suficiente. Porque, por ejemplo, puesta aquí una fotografía de la boda y ponemos aquí un poquito de decoración, ya aparte de esto, con alguna esquilera, incluso a lo mejor aquí se podría poner alguna foto más pequeña. Si la colocamos así se podría poner a lo mejor... He pensado que la voy a dejar así tal cual, ¿vale? Y luego decoraré aquí un poquito. Seguramente decoré un poquito por esta parte de aquí o por esta parte de aquí, ¿vale? Así queda súper chula. Así que esta es muy sencilla. Esta nada es pegarla y ya está. Perfecto. Vale, pues esta entonces la dejamos así tal cual. Luego nos guiaremos, por ejemplo, con esta que es una foto de 5 pulgadas por 7, de 13 por 18. Y a base de esta de aquí, pues decoraremos, ¿vale? Para poder meter luego la fotografía, ¿vale? Todo esto después, porque ya sabéis que si ponemos mucha decoración luego cuesta un poco pegar las hojas, ¿vale? Así que, bueno, esto por aquí. Esta sencillita. Entonces, ahora, la siguiente. Mirad, la siguiente vamos a hacer varios desplegables. Yo voy a coger esta hoja de aquí, que es la de la tarta con las copas, ¿vale? También me falta poner esto. Y voy a hacer un desplegable que me va a abrir para la izquierda, ¿vale? Este va a tener la misma altura que la hoja, que son de 8 pulgadas 5 octavos, que son 21,9. Y de ancho 5 pulgadas, que son 12,7. Vamos a marcar a media pulgada y esto lo vamos a poner aquí. Mira, esto va a ir así. Aparte, vamos a coger otro trocito de cartulina. Este tiene una medida de 8 pulgadas, 20,3, ¿vale? Por 6 pulgadas, ¿vale? Por 15,3. Lo doblamos a la mitad y así tendremos como si fuese una foto de 10 por 15, más o menos, ¿vale? Entonces, esto, cuando decoremos esta parte de aquí con los papeles, que yo he cogido esta, ¿vale? Esta de aquí, vamos a pegar esta ahí, ¿vale? Y sobre esta pondremos decoración. Estas están sacadas de los papeles, como ya os he dicho en el vídeo anterior, están sacadas en la impresora con otro formato. Mi impresora ya os he dicho que tiene para imprimir en 10 por 15, 9 por 13, más o menos así. Pues estas están sacadas en 10 por 15 y luego adaptadas a la hoja, ¿vale? Esto sí que lo vamos a poner con imanes, porque esto sí que requiere imán, ¿vale? Requiere imán tanto aquí como aquí y ya está. Luego se decorará la parte de dentro, porque lógicamente tengo que tapar los imanes y pegaremos la hoja. Esta también es muy sencillita, pero queda luego muy bien. Luego ya sabéis que los álbumes, cuando se empiezan a decorar, es como cuando quedan bonitos. Así que nada, vamos a empezar a pegarlo todo y ahora veréis cómo pongo los imanes en esta. Gracias. 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 Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí y aquí lo que quiero hacer es un bolsillo para poder poner fotografías de diez por quince. ¿Vale? Es un... Lo quiero poner aquí en esta esquinita para que se vea bien el dibujo del álbum que es muy bonito. ¿Vale? ¿Vale? Entonces este simplemente... En este no tengo apuntado la medida pero os lo digo enseguida. Este tiene una medida de cinco pulgadas un cuarto por cuatro pulgadas que en centímetros son trece y medio por diez con dos. ¿Vale? Vamos a marcar a dos medias pulgadas a uno con tres y esto lo pegaremos aquí y le voy a poner esta. ¿Vale? Este va a ser muy sencillito. Así que nada. Vamos a pegarlo y luego le ponemos los tarjetones. ¡Gracias! 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 Pues así nos ha quedado las dos últimas páginas. Esta con el bolsillo aquí para los tarjetones. Esta de aquí que lleva el desplegable para poder poner más fotos. Esta para poner aquí una foto y esta que lleva los desplegables para poner fotos más grandes. ¿Vale? Así que nada. En el próximo vídeo que veréis del álbum acabaremos de decorar la parte de dentro y las portadas. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, darle me gusta, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que os avise cuando subo el siguiente vídeo y nada más. Nos vemos muy prontito. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!